Nosotros ayer a la tarde recibimos una versión de que iba a haber movimientos en el precio. Empezamos a llamar a nuestros proveedores, a los distribuidores y ayer no había novedades. Hoy sí ya nos pasaron precio y hay algunos productos, algunas marcas que aumentaron un 30% y otras que llegan a un 50%. ¿A qué se debe este aumento? Lo que manifestó la Cámara de Aceiteros de Buenos Aires es que el aceite tenía un subsidio para que el precio a nivel nacional, para el mercado interno, fuera accesible y que el gobierno nacional ha quitado ese subsidio, de manera que el producto va a subir un 30% ahora con la posibilidad de que aumente un 20% más. En lo que va del año, ¿cuánto aumentó? Era uno de los productos que más atrasado tenía el precio. Hace aproximadamente 30 días había subido entre un 10 y un 15%. ¿Qué ocurre en tanto con la provisión? ¿Hay suficiente cantidad o tal vez ustedes registran faltantes? En esta última semana sí hubo un faltante que nosotros suponíamos, como ya hubo hace 30 días un movimiento en el precio, que era por el mismo problema que se viene manifestando con el aceite ya desde hace varios años, que por ahí tenés pozos de faltantes de mercadería. Pero no esperábamos este aumento. De todas maneras, sabemos que aceite hay, sucede que no está a la venta ahora hasta tanto el precio esté fijado, pero seguramente en estos días la provisión se va a normalizar.